La alimentación durante la gestación es clave para poder tener un embarazo saludable. Para ello, se debe adoptar una dieta equilibrada y variada, que aporte los suficientes nutrientes y vitaminas para satisfacer las necesidades de feto y las de la futura mamá. Hay ciertos alimentos que se recomiendan o consumir o moderar su ingesta, verdura cruda, pescado, embutidos, por la toxoplasmosis. Pero, ¿sabes que existen infusiones que podrían ser perjudiciales durante el embarazo? Infusiones prohibidas Aunque creas que las infusiones son totalmente inofensivas por ser naturales, existen algunas que por sus componentes no son recomendables durante el embarazo. Aquí las menos convenientes, hierba luisa. Entre las propiedades de la hierba luisa se encuentra la estimulación del útero, por lo cual, queda prohibida tomarte las ystas embarazada, talvia. La salvia contiene una sustancia tóxica llamada tujona relacionada con el incremento de la presión arterial y los abortos, anís. Al igual que la hierba luisa, el anís no es recomendado durante el embarazo por sus propiedades abortivas, poliomenta. Es la infusión más prohibida de todas, ya que, es una planta abortiva, contiene pulegona y tujona que activan los músculos uterinos haciendo que se sufran contracciones. El té, al contener teína, hace que no se absorba muy bien el hierro y el ácido fólico. El té normal no es prohibido del todo, pero no es recomendable que tomes más de dos tazas al día. Eucalipto El eucalipto se utiliza normalmente para paliar los problemas respiratorios pero durante el embarazo puede provocar náuseas, vómitos o diarrea. Té de boldo El boldo tiene una sustancia llamada ascaridol que puede ser dañino para el hígado de tu bebé y además te podría ocasionar contracciones, a gracejo. La infusión de gracejo está contraindicada para las embarazadas, ya que, posee podría provocar un parto prematuro o aborto espontáneo. Y ahora, bien, después de decirte cuáles no te debes tomar, te recomendaremos las más beneficiosas que puedes consumir tranquilamente durante el embarazo. Manzanilla Durante el embarazo es recomendable ingerir infusión de manzanilla debido a sus propiedades digestivas, entre sus beneficios encontramos la conciliación del sueño, la expulsión de gases, ayuda a las digestiones difíciles y además, es fuente de calcio y magnesio. Tila Si durante tu embarazo te cuesta más conciliar el sueño, la tila te ayudará a calmarte y a reducir una posible ansiedad. Además, es buena si tienes dolor de cabeza, estás resfriada o padeces asma. Rojo 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 Tomillo Es una de las mejores infusiones para el embarazo porque muchas mujeres embarazadas no se pueden medicar si tienen gripe o sinusitis, y el tomillo ayuda a calmar la congestión nasal. Jengibre La infusión de jengibre es muy útil para aliviar el malestar estomacal, un síntoma muy común durante el embarazo. Hojas de frambuesa. Las hojas de frambuesa ayudan a tonificar los músculos del útero preparándolos para el parto. Es recomendable no exceder de ella, y evitar tomarla a partir de la semana 38. Flor de azahar, pasiflora y melisa. Son las mejores infusiones relajantes para las embarazadas, durante el último trimestre de gestación, entre los nervios del embarazo, cambios de temperatura y hormonales es probable que te cueste dormir bien. Ahora ya lo sabes, controlar la alimentación de sólidos y líquidos será fundamental para poder disfrutar de un embarazo sin complicaciones. Quizás es un buen momento para descubrir nuevas infusiones. Quizás es un buen momento para poder disfrutar de un abuelo deIGHT. Quizás es un buen momento para disfrutar de un Manchester que trabaja más o menos quién no creerá más o menos. Quizás es un buen momento para disfrutar de un tru Ε. Quizás es un buen momento que今日 no creeré nada más unro dealinère serhearted. Quizás es un buen momento para preocupar de otros últimos meses. Quizás es un buen momento para preocupar.